¿Y de dónde eres tú? Perú, soy peruano. ¿Por qué decidiste dejar Perú? Bueno, yo decidí dejar mi país por motivos de fuerza mayor, por falta de empleo, por falta de oportunidades, más que todo. Por todo eso he dejado de venir acá a Chile para poder probar algunas oportunidades, buscar oportunidades y cumplir algunos objetivos también como artista plástico. ¿Y de todas las expectativas que tenía al llegar a Chile, de todas las expectativas que tenía al llegar a nuestro país, cuáles han cumplido y cuáles no? Bueno, por ahora se están cumpliendo más que todo en el ámbito laboral. Voy un poco encaminándolo bien positivamente. En el ámbito artístico todavía no lo estoy logrando, porque este año tenía planes de presentar unos proyectos, y todos esos proyectos, esos planes, acá por el año del bicentenario, ya estaban ya todas las fechas acumuladas de actividades. Entonces, me estoy proyectando para el año. Y eso es lo que no se cumplió todavía este año. ¿Conoce los derechos y obligaciones que usted posee en su condición de inmigrante? Sí, de alguna manera me está... Estuve conociendo en una charla a través de los amigos del INCAM y de esas instituciones que me han estado orientando y... De alguna manera me siento un poco acá más cómodo, porque las autoridades son un poco más accesibles y son muy amables más que todo acá en Chile. Y de esa parte me siento bien. Y por eso, yo creo que todos los... Hasta ahorita no tuve alguna inconveniencia, un problema acá en Chile. Y sí, todos los derechos, sí he estado al tanto de eso, ¿no? Y estoy conociéndolo poco a poco, te digo, así. ¿Cómo evalúa su acceso a los siguientes servicios? La salud. A ver, en la salud, bueno, por mi parte todavía no tuve algún servicio para recurrir hacia un hospital, una posta médica, no, todavía no, pero sí, a través de, por ejemplo, los comentarios de algunas personas, yo creo que sí, de alguna manera, depende según, creo, ¿no?, de que el extranjero acá en Chile esté con su documentación al día, tiene el acceso libre para ser atendido. Y hay algunos que no tienen, digamos, sus documentaciones, digamos, leales. Y creo que también se les dificulta su atención, a veces no les permite atenderse, esas cosas son lo que sucede acá en las instituciones, ¿no?, de la salud, más que todo acá en Chile. Pero de alguna manera, en la ley, en Chile está permitido todo extranjero para ser atendido, o sea, legal o ilegal, ¿no?, de esa manera. Pero en mi caso, todavía no tuve esa oportunidad de ir a, de acceder a esas instituciones de salud, todavía no. Así. ¿Y en el trabajo? En el trabajo, como pintor, yo he estado trabajando individualmente, más que todo, en mi taller. Y para, por ejemplo, yo tengo, yo arriendo una pieza y para eso tengo que subsistirme por mis propios ingresos económicos y traté de buscar un trabajo aparte, fuera del arte. Y estoy trabajando, de alguna manera me están abriendo las puertas y eso creo que me facilita para poder permanecer acá en Chile. Y me ayuda eso para poder cancelar mis arriendos, todo eso, más que todo. ¿Y en qué te trabajaste? Mira, yo estuve trabajando en Vitacura, haciendo marcos para pintura. Y eso me ayudó también, por ejemplo, para poder, este, proyectar más en el arte, con mis pinturas, todo eso. Y me salí de ese trabajo por motivos del terremoto que pasó, entonces se le caen los cuadros y eso casi un poco nos, este, o sea, creo que dificulta también al empleador para poder conseguir sus productos y poder pagar también al empleado, ¿no? Entonces, por eso yo un poco me retiré, pero siempre cuando tengo tiempo voy a hacer mal cosas ahí, ¿sí? Me llaman y siempre yo suelo tener esa relación amigable con la persona que trabajaba antes, no quedar un poco mal con ellos, ¿no? Y siempre tengo esa idea de quedar bien, ser amigos con ellos. Así, se trata, sí. Así es. ¿Y con la justicia? Bueno, con la justicia, no, por mi parte, no tuve inconveniencia con la justicia. Nunca cometí algún error o alguna, este, infracción con las leyes acá de Chile, ni en mi país, ¿no? Siempre me gusta ser legal a mí, entonces. Y por eso como artista, yo ingresé acá a Chile también como artista plástico, para una exposición de pintura. Y vine con ese proyecto acá y no tuve esa oportunidad de todavía lograr este año, ¿no? Entonces, para el año quiero presentar un par de proyectos este año y ojalá Dios quiera para el año exponerlo en acá. Ese es mi proyecto como profesional, como artista plástico en acá. Así. ¿Y la vivienda? Bueno, en la vivienda yo creo, donde yo estoy viviendo, por ejemplo, me siento cómodo, me siento cómodo con la persona que me rodea y me trato de, trato de involucrarme en su círculo de amigables. Y, bueno, me estoy integrando con la comunidad donde yo vivo, de alguna manera, de buena manera, porque no tuve algún problema todavía con los vecinos. No tuve y... Ahí todos los servicios básicos también están y tengo completo, entonces, no, todavía no me quejo de en casa de la vivienda, ¿no? Bueno, un comentario de la primera vez que tuve, llegué acá, me arrendí una pieza y era así prefabricado, cabrían, si acá los peruanos a veces se arrendan así en grupos. Y yo me arrendí una pieza y era prefabricado, así de hechos de triples, de madera, así, entonces yo digo, y felizmente me salí de esa pieza. Y al último reflexioné así, estuve hasta la oportunidad que tuvo terremota, que hubo terremota acá, imagínense, de repente hubiese espacio susto acá en esa pieza. Entonces, felizmente me he trasladado a otra pieza, que es más cómodo, no sucedió nada, ¿no? Y hasta ahorita estoy cómodo en esa pieza, en donde yo vivo, así, más tranquilo, más involucrado con el entorno de las personas. Y muy bien, casi así, en donde vivo, ¿no? La vivienda, todo. Gracias. 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 Gracias.